Hola y bienvenidos fans de Elvia Games, soy Leviato y estamos aquí en Overlord 2, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio llegamos hasta Lux Eternia, tierra de los elfos, en un barco cuya estructura suele... Un caballero de elfo... Ah, no, es de soldado. Cuya estructura suele verse comprometida y vamos allá, tenemos que conseguir las... Colocar las llaves para abrir el super portón. Así que vamos allá. No me acuerdo donde había un... ¿Esto es un buen muelle? ¿Esto es un muelle? ¿Puedo aparcar aquí? Sí, ¿no? Parece un muelle. Pero no sé si es el que me vale para nada. Ah, parece que sí. Vamos a intentarlo. Sí, o sea, aquí llegué y aquí guardé la partida en este teletransportador. ¿Esto no está ya puesto? ¿Lo lo puse ya? Sí, esta ya está puesta. Entonces no sé por qué la marca. Entonces, habiendo puesto esta... Es que no me acuerdo si... Si había otro camino o algo. Ahora lo veremos. Ah, vale, podría ir por allá. Sí, ahí hay gente, hay soldados y cosas. Parece que será por allá. Porque por aquí... Aquí no había venido. Pues no, se ve que no había venido aquí. ¿Qué me impide pasar? Aparte de nada. Oh, mira, esto está aquí. Pues es por aquí entonces. Parece. Ah, no se había visto. Soldados ya ando contra elfos. Los elfos son bastante más poderosos. No puedo llegar allí. No puedo llegar allí. Si no... Si no, es esbirros azules. Pero ya no sabemos qué es esa cosa que dijo que era el cataclismo, no sé qué. Que eliminó todos los esbirros menos los... Los que queríamos. Menos los parduzcos, vaya. ¿Y esto es un muelle? Ah, esto es un muelle. Aquí marcan los muelles. Vale, entonces tiene que ser para atrás. Vale, ahora sí. No sé dónde estaban los otros dos. Ah, estaban aquí. ¿Me sigues, no? Vale. ¿Y dónde hay que colocar el cacharro este? Quizá podría... Sí, podría ir yo, ¿no? Lo estoy pensando. Creo que me falta hacer los azules, que puedo ir yo. Yo llego. Es una cosa de esta semana de... Ah, a lo mejor... Ah, no, no, no puedo cruzar. ¿Verdad? No puedo cruzar. Ahora vamos. No se puede. Aquí había un enganche. ¿Había un pedestal aquí o no? Ah, sí, miradlo. Perfecto. Alá, colocadlo ahí. Olé. Ya van dos. Faltan tres. Eran cuatro, ¿no? Falta ese de ahí. Me han quitado otro. Ah, que se lo llevan. Uh, voy, 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 voy. Vale, que llegará el barco primero. ¿Cómo llevo ahí abajo? Ah, es un muelle esto también. Pero no es como si pudiera ir por ahí. No de momento, hay unas piedras. ¿Por aquí? No, tampoco. Mi barco es muy gordo para pasar por ahí. Y a patita no se puede. ¿Eh? ¿Qué era eso? No sé. ¿Qué decís? Loco del bote. 206% de fuerza. No es mucho, ¿eh? No creías que... Que están a tope. Los he tenido más fuertes. Lo de que los esbirros suban nivel me parece tan innecesario. Es decir... Es muy innecesario. Hala. Vámonos. Para atrás. Luego, bastante me voy a preocupar de cómo vamos a meter la piedra en su sitio. Esto nunca entiendo si de verdad hace algo o no. Lo de coger el esbirro este y zarandearlo. No, 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 no cambia nada. ¡Eh! Sí, ha sido muy difícil descansar el barco. Entiendo que los simples... Adiós. Espera, ¿puedo? Vale. Vale, vamos. Es decir, que los esbirros remen más rápido es bastante mentira. Si les golpeo me muero. No sé cómo ir más rápido Ah, o sea, pareciendo que haciendo click Es la barra de arriba, ¿no? La del... A ver, ¿dónde se esconde este? Oh Madre mía Os tengo Ahí está la vela Tengo que pillarle por el lado Por este lado no creo que me valga Que sí, pesado Oye, no me grites, ¿eh? Te voy a reventar la boca Es que esto de la velocidad va bastante mal Qué buen la leche Es que tengo que pillarles por el otro lado Por la izquierda Ahora, ahora, ahora A ver si paso por ahí en medio Ahí, ahora, ahora, ahora Venga Tengo que pillarles por aquí para que la quemen ¿Por qué le dais al pez? Sí, chicos Los peces no me importan Ah, esos son sirenas Pero si es idiotas Hay que estirarle a la vela Ay, que me los van a matar Hay las sirenas No he visto que se habían subido, tú Pues eso se perdía a todos No me quedan vermejos, ¿verdad? Me queda uno Pues es bastante horrible todo esto Oh Mete el fuego, mete el fuego Me queda uno nada más Jope, la boss battle No es una pena, ¿no? Lo de las Súper injusto Lo de las Sirenas Jope, es que no le llego Ya, que tengo que estar a este lado Lo sé Pero quieras que no es súper difícil Vale, ahora Te pillé Ahora, ahora, ahora Dale, 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 dale Jope Imposible Con unos solos no puedo, ¿eh? Unos solos es demasiado poco Y el barco además está sufriendo Creo que ya he entendido Cómo funciona lo de la estamina Pero es bastante Bastante mierda Es que por esta zona No puedo volar el sirenas Perfecto He muerto Esto es un horror ¿Qué dice? Ah, hay que ir al barco directamente, ¿no? ¿Puedo pillar full de estos? No, ¿verdad? Porque no puedo pillar más de los que... ¿Puedo pillar en estos 10 al barco? A ver si tengo 10 en el otro Hay que hacerlo rápido, ¿eh? Si llegamos a donde las sirenas Me la pueden liar un huevo Qué mal hecho está Lo de la velocidad, ¿eh? Vale, si yo os hago así Le quemáis las velas Perfecto Y hay que ir al otro lado Ahora, vale, no hemos perdido ninguno Nada, nada, nada Está delante por la izquierda No me invistas Me han vestido No pasa nada Ya no hay velas A ver, es que es más fácil No creo que sea tan fácil Ahora sí Ah, puedo llevarme su barco Vale Puedo llevarme su barco ¿No? Entiendo que es mejor ¿Hay algún tipo de diferencia entre los barcos? ¿Dónde hay que llevar eso? Ah, bueno, entiendo que dónde estaban ellos ¿De dónde han salido? Pues la diferencia entre los barcos Este, bueno, este tiene el mascarón de pro Así que está a lo mejor en viste El otro es que no aparecía No, el otro no tenía Este tiene la cabeza esa de dragón Y no tiene velas, por cierto A lo mejor le ponemos en algún momento Vale, entiendo que es aquí Ah, no puedo pasar Joder ¿Entendés aquí? Ah, vale, ahora ¿Qué inexacto os lo voy a atracar también? Uy, pero ¿qué pilla eso? Desgraciados Vale Solo he perdido un esbirro No sé en qué momento he perdido un esbirro Pero vale Oh, Dios He vivido esta situación La he vivido Antes Alas, venid pa'ca Cazurros Ahora vamos a matar sirenas Entiendo que sí Porque tienen que ser tan grotescas Que me da igual, eh Oye, yo qué sé Los cánones de belleza Pues cada uno Pero Porque son muy grotescas Como las hadas Es que todos son Dioses de la fertilidad ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, que estabas aquí ¿Qué sé? ¿Colocáis o qué? No lo habéis colocado bien Ah, sí Ah, era el ascensor No era la piedra Me habéis dejado loquísimo Tiene sentido Porque ya las habían quitado Las piedras ya las habían quitado O sea Bueno, pero vale Se solo se llevaban en el ascensor Tiene sentido Pero Bueno No es en lo que estaba pensando yo Pero También Puede ser Una opción Me han matado a uno Desde luego Estas a los A los vermejos Los revientan Por simple Sabiduría elemental Lo de los cocos ¿Tiene algún Uso? Ah, me dan vida Ah, no Es la poción Qué raro Tengo ahí mirando ¿Dónde está el biuro? Lo que falta Ah, está ahí Se les va la olla De una manera Estos bichos a veces Míralos Se les va la cabeza Está la IA sufriendo De este juego Baja el porcentaje Porque Los que salen Están desnudos No tienen ningún arma Ni nada Entonces Porcentualmente Es peor Ostras Si nos falta la piedra What Uy Si no hay mapa No hay mapa En el juego Eh, nos falta la piedra Entonces Ah, o sea En cuanto suba Sí, porque te entiendo Que tarda un poco En Vale No me acordaba Que las piedras No solo movían El ascensor Sino que también Mueven el cacharro este Son multiusos Las piedras Son una llave Allen Vale Solo queda esta Y una más Seréis capaces La tercera ya está En su sitio Falta una Dale Tully Hush Algo Nada Ya está Simplemente ir allá Ninguna Ninguna Aviso Ningún No pasa nada Nos las apañaremos Ah, ya no puedo bajar Uy Entonces Si Si no puedo bajar Porque ha bajado El porcentaje Eh ¿Cómo entonces? Ah No entiendo No entiendo Lo que era Eh Ah Vale Ya está Hay que quemar aquello Hay que reventar el barco Para dar la vuelta Ya está Ya está Desequilibrado Que conveniente Vámonos Ya decía yo Que algo de sentido Tenía que tener Este caminito Más allá De matar Pescadas Pescadas Mira cerveza Se agachaban Toda Eh Los borrachos Luchan mejor Eso decían Hala Uy Que os hagáis Esos muy idiotas Uy Que os hagáis Esta especie No tiene hembras Por cierto Su reproducción Es básica Es a través Del alma Vaya Vale Uy no me marcan En el mapa Donde hay que ir ahora Quizá ahí Ah Pensaba Eran escaleras Espera Ahora Me gusta Mi barco Es broma Este es objetivamente Mejor No creo que sea aquí No lo creo Dudo Dudo bastante De que sea aquí Ahora que darle la vuelta Uy que coñazo que sois En algún momento Le podré poner velas A esto Entiendo Puse un ariete Aaaaaaah Puse un ariete de la velocidad máxima para llevar objetos grandes y otros barcos Vamos Precioso ¿Puedo parar aquí? Ah no Voy a estar al lado Ah que tengo que atravesarle hasta Ah que descar Ah no vale Voy a decir La atravesas descaradamente ¿No? Precioso Ha ido muy bien esto Vale Comida Algo de dinero Que luego va a hacer falta Uh Eso es verde ¿no? ¿Cómo lo puedo matar de aquí? Eh ha muerto un esbirro otra vez Jope Habrá ido el solo Habrá muerto contra estos Ah le habrán tirado un coco Anda Cocos venenosos ¿Lo podéis dar o qué? Vamos a hacer la madre Sus cocos son venenosos Que despliegue de medios Ah Pfff ¿Dónde vas? Será mojigato Más cosas de esas Que todavía he usado Muy pocas No hay DLC para este juego ¿no? No hay No está el Rising Hell Ni nada de esto O sea Como el Rising Hell Ni nada de eso Oh Espera Ahí, ahí, ahí Que me lo van quitando Poco a poco Son infinitas Hasta que rompa las Vale Son sus spawners Las lianas esas Vale Ahora Ahora bien Que vienen de allá No saben de la nada Ahí rompen la cosa esta Porfa Sigo sin saber Si eso vale para algo Yo creo que no hace daño Es que me lo matan Es que hay que ir más rápido Hay que romper las 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 tiendas Ahora ya Ay elfos Tan pronto amigos Como enemigos En este juego Todavía no tenemos Objetivo ¿no? En este juego Simplemente estamos Avanzando por el mundo Para ser los Conquistadores No hay un objetivo Claro ¿Verdad? Todavía Conquistamos Glacia Alia Y alguien nos dijo Ir dándonos elfos Y ahí estamos Precioso Un nivel muy necesario Todo este Ese es el tono 3.400 es muy poco Teniendo en cuenta Lo que vale luego todo Partuzcas Eliges Todo Eliges Todos Estoy pensando que Podría haber roto La cosa esa Del maná Con el Con los de fuego Eso Solo hay que romperlo No hacía falta Cogerlo ni nada Eso hubiese Automáticamente O algo Un poco de Maniobrabilidad Es una palabra Que pocas veces Digo bien Maniobrabilidad Adelante Que bien Haber aprendido A usar Eldas Es como que Tienes que darle Muchas veces Al click Seguida Sin Necesariamente Si no Desde luego Esa digo Que no No hay verdadera Premisa Para hacer esto Exterminar Elfos Lux Eternia Es un abismo Es un borde Si parece que Lux Eternia Es un borde Caes al abismo No No había borde Había borde Las sirenas Que mal hecho Está esto No Estos son cinemáticas No es Ah Es En serio Las tierras imperecederas Bien Ah bueno Vale Son humanos No lo distraigas Que pasa What Ah me han derribado El barco Una araña gigante Que gritaba Señor Señor Están aquí Mis esbirros En serio Hay que joderse Oh Oh mira Me dan Pero A ver Para empezar Esa burla Tolkieniana O sea Esa referencia De Tolkien Lux Eternia Es Son las tierras imperecederas Que en teoría Si es Las tierras imperecederas Es como una zona Es un lugar Donde los elfos van Cuando ya Están hasta los cojones Del mundo Pero La pregunta es Si las tierras imperecederas Son Un lugar Donde van a morir Como mucha gente cree Que es como eso Es como ya Final de tu vida Pues te mueres Allí Te vas a las tierras imperecederas A morir Entonces si Lux Eternia Es para morir Vale Pero si Lux Eternia Es una O sea Lux Eternia Es una zona Normal Porque no están ahí siempre Entonces Es lo de que tiene que ser Para morir Es como el final de la vida ¿No? Es como el cielo Lo cual implica Que no es una zona física Solo tengo un esbirro ¿Cómo van a estar pájaros? Espero no haberme perdido esbirros O sea A día de hoy Los esbirros Seguían funcionando Con lo de las almas Entonces Normalmente no tengo que encontrar Ningún esbirro Ni tú Un pozo de almas Y bueno He perdido 20 almas Mira ahí Esto es todo Tal tanto Alguien tío Ella la araña El Me hace gracia Porque el porcentaje De tu fuerza Está basado en el total Entonces cuando te pillas Un esbirro nuevo Como es más débil Que el otro Baja el porcentaje Por eso digo Esto de que ahora Tienes que recuperar Tus esbirros Los propios esbirros Entiendo que nace O sea Un poco nace De De intentar Darles personalidad Y de que Entre muchas Con ellas Encariñes Con ellos Esto es una flor De estas Que huelen a A cadáver En plan Que te encariñes Con ellos En plan Mira 10 Esbirros En plan Tus esbirros Tienen personalidad No son simples Números Sabes Pero eso es mentira Son simples números O sea No son Es ridículo Intentar personalizarlos No son tus orcos En el En el estado O bar Juego Juego que no ha jugado Porque no me No me da el ordenador No puedo jugar Y grabarlo Puedo jugarlo Pero no jugarlo Y grabarlo Y como lo quiero Subir Pues O sea Que no Que no Es imposible Lo he intentado Se queda colgado Revienta El ordenador No da Esi para jugar Ese juego Ni con Calidad mínima Sabía que lo conseguirías Perdón señor Perdimos la señal Me alegro de que no haya Muerto Ahora vamos al portal Que ha colocado Pestonio Ah vale O sea Que dices Según lo que se dice En el criadero arcano El imperio No ha llegado A controlar Todo luz eterna Parece ser Que aunque tan elfos En la selva Esa flor es la que huele A cadáver Esas flores huelen A carne en descomposición O algo del palo Son como muy famosos A la vez que no Pero una vez llega Al portal Tengo que seguir Rescatando a esbirros Que más da eso Mira el coso Estoy total Tengo literalmente Esbirros infinitos El criadero de Esbirros No requiere nada Estas hembras Son el sumun De la belleza élfica Comen hasta reventar Para parecerse A la diosa madre Como se bambolean Estas chicas Oh dios Ah Lo mismo muero Ah no Ah están ahí Ay pero no tengo Esbirros Rojos Entonces no voy a poder hacer nada Interrumpes la hora de comer Si entonces Si que tiene que haber Algún tipo de Rollo diosa fertilidad En En este juego Que no alcanzo A comprender La diosa Entonces la diosa madre Es la diosa de la fertilidad Eso da cierto sentido A la cantidad Mórbida De De carne Que hemos visto En las hembras del juego Perdí a dos No sé A matar la La señora A esa Cocos Cocos Entiendo que los cocos Me dan vida Pero algo más Porque no sabes Hacer un sistema De armas Medianamente decente No puedo llegar hasta Hasta la torre Sin pasar por aquí Porque no puedo ampliar el mapa Quiero ampliar el mapa Me gustaría muchísimo Ampliar el mapa De verdad O sea que se viera un mapa entero Pero no parece que me vaya a decir No sé si voy a juego No es que No me dice Los controles no pone nada Entiendo que hay que matarte Pero Te estoy dañando Sí un poco Ya Claro Un templo romano Porque Hacer Hacer chistes de gordos Hoy en día Ya Estamos un poco Por encima de eso Por cierto He rescatado 10 esbirros Que han muerto De los primeros 5 Han muerto Lo cual Sigue Demostrando Que no Tienen ningún tipo De valor Los esbirros Pues no me los intentes Vender como alguien Como gente importante O Que pueda personalizar O algo No les des nombres Es que Como dice el abuelo de Josema No le des nombre Algo que te puedas comer Hasta luego No os sigo si sabes Si esto hace algo Tampoco molesta Cuatro me quedan Su fuerza ha bajado Porque ha cogido armas Y si se supone Que siempre cogen Automáticamente El mejor arma Que tengan ¿No? No lo sé ¿Ves? Y todos los esbirros Que Hasta hace un momento Estábamos fingiendo Que importaban Es mentira No importa Vale Ya, ya, ya Por ahí tampoco Eh, eh, eh No vayáis No vayáis No vayáis Esto aumenta La horda ¿No? ¿Vais solos O os tengo que acompañar? Lo he cogido con ellos Porque Algo No sé Quemaban ¿No? El cacharro ese Parecía fuego Eh, fórmulas de armas Vale Y ahora Esto no se puede ni marcar Ni nada Espera un momento Quedaos ahí Uh ¡Dios! Tremendoso Es una secundaria Matarlo Es enemigo Pero Yo solo No creo ¿Sabes? O sea A lo mejor luego Cuando traiga a los otros Oh, oh No fastidies Será mejor Que dejemos Mascar en paz Al monstruo Parece que le gustan Esas hierbas Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tu, 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 tu Relaja No puede pasar No No te enfades No puedo Tranqui, tranqui, tranqui Es que a lo mejor no es aquí A lo mejor tendría que haber ido por otro sitio Como no me marcan nada Ah, vale What? Uh Magos chungos Luego los virillos eran los que se subían encima de los enemigos Y los atacaban desde arriba, entonces Para los opanda va a venir bien Uh, amigo, 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 amigo No tengo que pasar todavía Como tengo que pasarte a dar un toque Qué monstruo Me lo sopando Ah, pues sí, sí que hay que pasar Uh Cucu Por suerte parece bastante fácil de esquivar el bicharro este Uh, va a estar protegiendo el sitio Voy a romper más Ah, no No existe como tal Vale Ataque sigiloso Ataque sigiloso What? Lo que dije, ¿no? Subirse encima y atacar de ahí Sigiloso Bueno Es una forma de llamarlo, ¿no? Romper eso ya solo para enfadar Al osito Que vagos son los pandas Si no fuera por cel Que poco me gustan No por vagos Sino por... Yo qué sé Uy, hola Vas a morir ¿Cuántos me ha matado de un golpe? Ok, nos vamos No sé cuántos me ha matado Tenía 30 y algo Me ha dejado a 12 Ah, pero yo no puedo pasar por ahí con ellos, ¿verdad? Ah, dale Ah, sí, había un camino verde, ¿no? Había un camino Manchado de... De putrefacción por ahí Relaja Aquí a la izquierda puede ser Permiso Ay, no, no era aquí ¿Dónde era? Jope No parece que se calma enseguida Así que... Vale Ah, la vida Uh, uh, uh No, 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 no A ver, ya está Ya se ha calmado Uy Me hace esto, idiotas Ah, ya está Uy, aún quedan de esos Muy pronto habrá recuperado toda la horda Sí, ya no... Sigue sin haber motivo para hacerlo Porque puedo invocar los espirros que quiera Ah, mira, tengo más Aquí no hay nada Oh, Dios Podéis saltar a ella Pero cuando haga la magia esa Los va a echar a todos Ah, qué fácil ha sido Sí, contra enemigos gordos Los virios eran los mejores Sí, hacen bastante daño Madre mía Eso, eso O sea, ataque Que me los quita Ay, no llego Vaya Ah, vale Espera Ahí van Hasta luego Cuando llegue a un punto de guardado O de transporte Lo dejamos Bueno, volveré primero a la forja A ver qué armas nuevas tiene Tiene el caballero este A ver qué cosas en general Podría mejorar los espirros también Me lo voy a acostumbrar Pilla adoro Danme el oro Será útil para cosas Ya, ya lo he visto Lo acabo de liberar yo No hace falta que tú Que estás a 20.000 kilómetros de distancia Me digas lo que estoy viendo yo Que estoy aquí, ¿sabes? Sigue sin haber una unidad argumental Que cohesiona el juego Simplemente vas de un lado para otro Haciendo cosas de Overlord No lo dije No sé si lo dije Pero hay un vídeo del canal Que se llama Overlord Creo que es el capítulo 8 Del Overlord No, el capítulo random Del Overlord De esta misma serie Que tiene un montonazo de visitas Porque el algoritmo de YouTube Me lo ha puesto como que es el El algoritmo de YouTube Me lo ha puesto como O sea, la gente entiende Que es parte de la serie Del anime Que ha ido a Overlord Por cierto, bastante gracioso Se puede ver Está bastante visible No es lo mejor que he visto Pero está bastante visible A veces me hacía súper aburrido Pero yo qué sé El caso ese Que hay un vídeo Que tiene un montonazo de visitas Pues la gente entra pensando Que es el anime Y luego le dan dislike Porque claro No es lo que esperan Aparezco yo Tampoco sigo Sigo sin entender Por qué el vídeo de Alien Shooter Ese sigue siendo el Parece que lo principal Que aparece en mi canal Para todo el mundo Claro, pero si no ha habido aumento De hecho Que el hecho es No tenemos la colmena De estos ¿Verdad? No tenemos la colmena De esta gente todavía Tengo los vídeos que tengo Lo cual significa Que no puedo No puedo dejarlos, ¿no? Hoy ya tengo la colmena ¿Ves? No tengo la colmena No puedo llamar A los que quiera Tengo los que tengo Pero entonces lo que me da miedo Es si ahora mismo Metre transportos Y a la vuelta Estos virillos van a estar ¿O no? Creo que no, ¿no? No, no, no Espera, espera, espera Vamos a ver Que hay por el otro lado A ver si está la colmena ahí Y si no Pues ya me meto Y ya está Que feo son Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué criatura es esa? ¿Qué criatura habéis creado? Mira, ahí está la... Ah, no No es la colmena Es un cachivache De magia ¿No? Eso me da la más magia Precioso ¿Cuánto llevamos episodio? No creo que llegue Que no creo que llegue a una hora Tampoco que se alargue mucho Pese a que seguramente Pierda a toda esta gente Ha encontrado el conjuro de Lalo Que le permitirá mejorar A los espirros O convertirse en una bomba De energía magia ¿Eh? ¿Por qué la magia Que sea tan rara? Mandei presionado la tecla Alt Mandei presionadas A y D O sea, a la vez Dios ¿Y esto qué ha hecho? Mejor a los espirros Entiendo ¿Por qué tiene que ser tan... Tan... Tan rara la magia, tío? Es necesario que sea tan inexacto Todo esto Vale, vamos a la torre Ya digo No tenemos... Seguramente al reaparecer No estarán todos esos viridios Así que me quedaré sin ellos Pero yo que sé Ya llega Ah... ¿Cómo se iba a la torre Y a todos estos sitios? No me acuerdo Ahí están los espirros Aquí está Oxidio Desde lo de los espirros No había nada más Que lo de... Regenerarlos, ¿no? Las mejoras de la... Las mejoras de los espirros Eran aquí en la forja también Entonces, ¿para qué voy a ir allá? ¿Para revivir espirros que han muerto? Tío, me importan un bledo La verdad, me sigue pareciendo muy estúpido Lo de que los espirros requieran Que me importen De hecho, va un poco contra la normativa inicial del juego, ¿no? Que es que no... Que no tengas ningún tipo de amor por estos bichos El garrote infernal La ejecutó Toma La ejecutora La abrasadora Armadura elemental La mirada maligna La devastadora Esto de la abrasadora Está bastante... Podemos entrar en una de las afortunadas rápida Y ofrece la planificación de daños de fuego Adelante Hazme una abrasadora Lo de las armas Lo han hecho un poco mejor Parece Ay, sí, sí que siguen entrando todos Los que se han requerido O sea, me he metido como 50 de estos Más me vale que me abran en algún momento Una zona de... De farmeo Pues si no me voy a quedar en perseguía sin almas Vale ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos? Es que, a ver, la ejecutora es una hacha O sea, ahora mismo no puedo crear nada más Pero, oh, aquí hay más Me damos de la bestia Toma Oh, la hechicera Recuperas maná cuando mates Me, no me interesa tanto Lo que quiero son las armaduras Eso seguro Armadura elemental y a mi vida maligna Las quiero Pero cuestas dinero, cabrón Vale, tengo una espada Voy a ir full espadas Porque me gustan más Ajá ¿Qué debería? Medio que sé Ahora los vermejos ser más fuertes Tiene más sentido Vale, no me queda dinero ya para nada más Así que da igual Tiene la lista y elija lo que quiere que construya auxilio No tengo casi nada No tengo casi nada Quiero armadura y esas cosas Pero Para demasiado dinero Lo vamos a dejar aquí, creo yo No me queda dinero ni nada de esto Así que También me da bastante pereza El concebir Farmear en este juego Pero bueno Lo típico es que me pongo un podcast y mato bichos Si en la torre me dan una forma fácil de hacerlo Que todavía no ha ocurrido Sabes Aquí faltaría como un portal Que me llevara A una zona de farmeo De almas Pero no parece ¿Cuándo ha sido el último guardado automático? Entiendo que al volver, ¿no? Oh Dios Ya, por favor No hace falta que Lo podéis dejar ya Bueno, al menos mi espada le hace daño Que oye, que bien Dios Esto cada vez es peor No me preocupo por ti ¿Por qué decís eso? Aquí solo hay velas Esto sigue siendo más feo que No voy a tener dinero Ah, puedo poner los estandartes Siempre he querido uno de esos Ah, vale Ya sé dónde voy a poner eso Vale Estoy gastando de dinero, ¿verdad? Ahora tengo los de Kelda Déjalo ese Kelda Yo qué señora Me he gastado 100 de oro Cada vez que ponía un estandart de estos Vale Pues entiendo que cuando vuelva a la sala del trono Me va a decir Guardado automático Y ya podré dejar de jugar No es como si pudiera mejorar más cosas en este sitio A lo mejor necesito más queridas Puedes tener varias Seguramente la moza esa de los elfos sea tuya al final En algún momento Ay, no me ha dado el guardado rápido Vale Solo para asegurar Voy a teletransportarme Al lugar Y ahí lo vamos a dejar Que también tengo esta misión Aparece una vieja misteriosa Espera, ¿qué? O sea, tengo que ir a la selva de Lux Eternia Pero esa no es la misión, ¿no? Supongo que no me habrán dado Entiendo que ha sido un guardado automático esto No sé si he guardado o no Voy a entender que sí Así que nada Lo dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima Adiosito Ay, mierda Cachis En la mano Ahora Cachis